Bien, pues ayer como le comentaba a los habitantes de San Miguel de Allende que se han integrado activamente a la lucha, a la exigencia de justicia para que se resuelva el crimen por el que fueron asesinados tres niños, tres niños que habitaban con su padre que era velador de una finca en la ampliación Cieneguita. Bueno, pues esta movilización ciudadana de buena manera ha hecho una conmemoración el día de ayer pues para no olvidar, no olvidar a veces los procesos judiciales son muy amplios. Se había mencionado que en seis meses se tendría ya un juicio, juicio ya directo sobre Antonio Luna quien es acusado por la Procuraduría de Justicia como el autor material de este crimen que a todas luces todavía luce inconsistente. Todavía no hay verdaderas muestras fehacientes de que él haya sido el culpable y pues sobre todo las motivaciones de un operativo del que no se tuvo ningún sustento judicial se realiza sobre una finca de ampliación Cieneguita. Y después de este, donde hubo detonaciones además hay que decirlo, detonaciones de armas de fuego de alto calibre de las que están equipadas estos grupos tácticos de la Procuraduría, pues después de esto resultan tres niños muertos y el padre es acusado como el autor material. Para recordar esto y para que nos comparta las circunstancias en las que se dio esta marcha y esta ceremonia religiosa para recordar a los tres niños, está con nosotros en la vía telefónica mi compañero Roberto Gutiérrez, corresponsal en la zona norte del estado. Roberto, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Javier. Buenas tardes Roberto, pues cuéntanos ayer cómo se dio esta movilización ciudadana una vez más, habitantes de San Miguel de Allende recordando el crimen y reclamando justicia. Así es Javier, el día de ayer se presentaron familiares, vecinos y ciudadanos en general a una misa que se celebró a las seis de la tarde en el templo del oratorio, mismo templo donde fue la ceremonia de los cuerpos presentes de aquel fatídico 14 de enero, Javier. Volvieron a estar presentes el día de ayer y posteriormente al salir de la misa emprendieron una marcha silenciosa, solemne, muy emotiva por la situación de que cada uno de los integrantes de la marcha llevaba una veladora en mano, como una señal de luz de esperanza para que se pueda esclarecer este hecho que ha conmovido realmente a San Miguel de Allende, a Guanajuato y al país entero. Dado las circunstancias en que se dieron los hechos, un hecho lamentable donde únicamente el preso es el padre de los tres niños, la madre que pide justicia y la sociedad que se une a ellos, Javier. Correcto, estamos viendo un poco de las imágenes que tomaste ayer, Roberto, en el lugar, esta colocación de veladoras que ya se había presentado prácticamente cinco días después del crimen, en medio del proceso judicial de las audiencias de vinculación a la que se estaban sometiendo Antonio Luna, ya se había movilizado la ciudadanía de San Miguel de Allende, habían colocado ya veladoras, en ese entonces una movilización extraordinaria, miles de personas, esta en particular la del día de ayer, ¿cuántas personas más o menos se congregaron en el centro de San Miguel? Realmente, Javier, a contraste de las demás manifestaciones, esta ocasión fueron pocas, hablamos de alrededor de 100, 150 personas, pero sobre todo cabe resaltar, Javier, la emotividad de la gente, aunque poca, pero participativa, emotiva, pero sobre todo con un dejo todavía de un deseo de que este caso llegue a resolverse realmente, ya que comentan, ¿no?, comentaban ayer en la marcha que los únicos afectados fue la familia Luna Luna, ¿no?, al perder sus tres pequeños, el padre preso y la madre desecha todavía, ayer se presentaba que iba encabezando la marcha, totalmente todavía desecha emocionalmente, físicamente, en fin, ¿no?, es algo que... es difícil de narrar, el ver la madre todavía el día de ayer a un mes, todavía sin responderse, ¿no?, y lógico, ¿no?, por la pérdida de sus tres hijos, y la suma de la gente, que se decía yo que, aunque fue poca, pero demasiado emotiva, ¿no?, marcharon en silencio, una marcha muy solemne, y al momento de depositar las veladoras que llevaban cada uno de ellos y depositarlas en la escalinata en frente de la parroquia de San Miguel Arcángel, que ha sido como un símbolo de este hecho en diez posteriores del asesinato, todavía quedaban vestigios de gente que ha venido día tras día colocando veladoras, flores, y el día de ayer se sumaron las más de cien veladoras que la gente portaba, Javier. Correcto, pues bueno, yo diría que todavía 100, 150 personas es algo nutrido, y yo creo que es suficiente para hacer un recordatorio muy sentido sobre lo que sucedió en San Miguel de Allende el 14 de enero, ese sábado, en la madrugada, cuando un grupo táctico especial de la Procuraduría de Justicia irrumpió en la finca de ampliación Cieneguita, prácticamente poco después de la medianoche, donde Antonio Luna, Juana Luna y sus tres hijos, pues prácticamente ocupaban un departamento que estaba ubicado en esa finca, que fue acondicionado por el dueño para que él pudiera pernoctar en este lugar, cuidar su finca, y por los fines de semana, según hemos dado cuenta aquí en Zona Franca, en varias entregas, varios reportajes, pues los fines de semana la familia se reunía en este lugar para pasar la noche juntos, y de pronto ese día, ese día este grupo táctico irrumpió con el lujo de violencia, con detonaciones de arma de fuego, alto calibre, Antonio Luna únicamente equipado con un revólver, vamos, de seis tiros, que aparentemente, según la Procuraduría, sería el arma con el que dio muerte a sus propios hijos, una versión que todavía es muy inconsistente, no tiene las pruebas fehacientes, se ha iniciado este proceso judicial, después de la detención de Antonio Luna ese mismo día, no hubo comunicación durante 48 horas por parte de la Procuraduría, y a partir de ahí han comenzado las dudas, Roberto, y el seguimiento de este caso, que mañana, solamente recuérdanos, mañana, ¿qué sucederá en el juzgado? Mañana, Javier, está programada ya una audiencia donde, bueno, está determinado que el culpado, en este caso Antonio, pueda declarar ya, habrá que recordar que las primeras audiencias, él había negado su declaración, el día de ayer los familiares nos precisaron que, por medio del abogado Rafael Heredia, habría solicitado él ya una audiencia a un mes de estos hechos, para que Antonio declare y esperar, entonces, ¿qué va a ser lo que va a declarar Antonio? ¿Y está la expectativa, Javier? Correcto, Roberto, pues vamos a estar pendientes mañana con la cobertura, se estará incorporando contigo a la misma, nuestra compañera Carmen Martínez, como enviado especial, este, pues bueno, esperamos la información el día de mañana y estaremos atentos, Roberto. Muchas gracias. Sí, Javier, estamos aquí pendientes. Bien. Roberto Gutiérrez desde San Miguel de Allende, dando seguimiento al caso de la familia Luna, una familia que cambió de la noche a la mañana, irrumpió en sus vidas este suceso lamentable, pierden a sus tres hijos y además el padre, Antonio Luna, está siendo juzgado, culpado de este triple homicidio. Pues estaremos pendientes de lo que suceda. Vamos a mensajes, regresamos inmediatamente. Gracias.